Bien, en esta parte final del minicurso de BIM vamos a ver cómo podemos buscar y reemplazar, que también es una de las funciones más utilizadas, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar de inmediato a buscar información. Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, si yo colocaba la letra F y una letra él me iba a ubicar sobre esa letra en esa línea. Por ejemplo, en este momento coloqué FD y me encontró esta D. Pero por lo general nosotros buscamos una palabra completa o frases. Vamos a hacer ejemplos con palabras completas. Vamos a buscar estrellas. Ahí la veo en la línea 10, pero yo estoy ubicado, me voy a ubicar en la primera línea. Y vamos a buscar la palabra estrellas a ver en dónde se encuentra. Entonces, para buscar, estando en el modo normal, vamos a colocar slash. ¿Vale? Miren que en la barra se ha colocado el slash. Y vamos a colocar la palabra que queremos buscar. Estrellas. Damos Enter. Y él me ubica en la primera coincidencia de esa palabra, estrellas. Si existe otra palabra, nosotros podríamos buscarla con, oprimiendo la tecla N. N minúscula. Él me va a buscar la siguiente coincidencia. En este caso me dice que no encuentra nada más. Vamos a hacer un ejemplo con algo que se encuentre mucho, que es la palabra que. Entonces, slash, que, Enter. Miren que ahí me lo ubico en la línea número 1. Si le doy N, hay otro en la línea número 3. N. Hay otro en la línea número 4, el por qué. ¿Vale? Otra en la línea número 4, en aquellas. ¿Ok? Y ahí podemos seguir buscando todos los que. Si me pasé, si de pronto estaba buscando, me pasé, quiero devolverme. Fácil, utilizo N pero mayúscula. Y ahí comienza a devolverse. En las coincidencias. ¿Vale? Muy sencillo. Sin embargo, algo que es muy poderoso en BIM es la ejecución de las expresiones regulares. Podríamos hacer búsquedas con expresiones regulares, que en este minicurso no se va a ver, pero vamos a ver un ejemplo muy pequeñito. ¿Qué pasa si yo quisiera buscar todas las líneas, todas las líneas, que terminen con la letra O? ¿Cómo haríamos esa búsqueda? Todas las líneas, que terminen con la letra O. A ver, esto está en mayúscula. Es muy fácil. Vamos a utilizar las expresiones regulares para hacer esa búsqueda. Es un ejemplo muy sencillito, muy básico, pero que te va a ayudar bastante, bastante. Vamos a buscar, si yo colocara slash O, y tal vez un espacio, no me sirve, porque lo que va a intentar buscar él es todas las letras O con un espacio. Miren, pudo, como, compuso, pero miren que, por ejemplo, no me encontró esta todo, esta O de acá, porque no tiene el espacio que le dije que buscara. Entonces, no me sirve para buscar todas las líneas que terminen con la letra O. Sin embargo, ¿ustedes recuerdan cómo navegamos para irnos hasta el final de una línea? Hecha memoria. Lo hacemos con el símbolo del signo pesos. Aquí podemos hacer lo mismo para poder buscar todas las líneas que terminen con la letra O. Entonces, vamos a hacer slash O y el signo pesos. El signo pesos pertenece a los caracteres especiales de las expresiones regulares y nos indica que es el final de la línea. Ok, entonces, si le doy Enter, observa que me encontró en la línea 17 una O al final de la línea. Vale, si tú miras todas las líneas que hay, de ahí para arriba ninguna termina con la letra O. De pronto en la línea 6 hay un escrito, pero hay un dos puntos, así que no funciona. Y esa sería la línea que termina con la letra O. Si quiero buscar la siguiente, nada, simplemente la letra N. Miren, acá hay otro. Hay otro ejemplo. Oh, pero miren esto. En la línea 30 me encontró. ¿Cuál era la anterior? La línea 17. Pero miren la línea 24. A ver, vámonos hasta la línea 24 a ver qué pasó, porque no me la encontró. Miren esto. Hay, perdón, subo. Hay un espacio después de la O. Por lo tanto, no coincide con la búsqueda exacta que acabamos de hacer, que era que la línea terminara específicamente con la O. En este caso, esta línea termina es con un espacio. Voy a corregirlo, simplemente voy a ahorrar ese espacio con la letra X, ya lo saben. ¿Vale? Volvemos a hacer N hacia arriba. N, normal. N minúscula, pues. Ahí ahora sí lo encontró, porque ya no coincide... Perdón, ya no tiene ese espacio. ¿Vale? Entonces, vean cómo hemos encontrado esa coincidencia. Entonces, para hacer la búsqueda, él me va a buscar la palabra como coincida, o me va a buscar una expresión regular. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo podemos reemplazar. ¿Ok? Como vimos que dentro de este ejemplo, la palabra que más se repite, o la combinación de letras que más se repiten es Q, Q, U, E. Vamos a buscarlas todas y vamos a reemplazarlas, por ejemplo, con... ¿Qué se les ocurre? Con, con. C, O, N. ¿Cómo podemos hacer este reemplazo? Muy sencillo. Vamos a utilizar dos puntos. ¿Ok? Porcentaje S. ¿Vale? Dos puntos, porcentaje S. S es de sustituto. ¿Ok? Para sustituir alguna frase. Entonces, damos slash y vamos a colocar lo que queremos sustituir. Queremos sustituir Q. Slash y colocamos por Q lo queremos sustituir. Vamos a colocarlo por CON. Entonces, todas las coincidencias de Q lo vamos a sustituir por CON. ¿Vale? Y vamos a terminar con el slash G. Si no le colocamos slash G, él solamente va a buscar en la línea en la que nos encontremos actualmente. Con el slash G, él me va a buscar en todo el documento. Bien. Entonces, vamos a buscar. Vamos a darle ENTER. Y me dice que ha hecho 60 sustituciones en 45 líneas. 60 sustituciones. Vámonos a ir hasta el principio y veamos a ver qué hay por acá. ¿Se acuerdan? Miren. Acá dice comprar libros de caballerías en CON LEER. En realidad aquí decía es EN QUE LEER. ¿Ok? Por acá había otro, si se acuerdan. A ver. Mírenlo acá. Este es otro ejemplo. Acá decía PORQUE LA CLARIDAD DE SU PROSA. Ahora quedó POR CON LA CLARIDAD DE SU PROSA. Entonces, él va a buscar todas las coincidencias. ¿Ok? Incluso también le puedes colocar expresiones regulares. Va a encontrar todas esas coincidencias y las va a reemplazar con lo que le has dicho. Ahora, podemos cometer errores. Por ejemplo, en este caso no buscamos, por ejemplo, que solamente fuera la palabra QUE SOLITA. Así que nos hizo este cambio. Miren. A ver si me devuelvo. Y colocó POR CON. Y yo no quería eso. Y quién sabe cuántas sustituciones quedaron así. ¿Cómo puedo deshacer ese cambio? ¿Cómo puedo hacer el CTRL Z? Nuestro amadísimo CTRL Z. Es muy sencillo. En vez de colocar CTRL Z, oprimimos la tecla U minúscula. Y él deshizo todos los cambios. ¿Ok? En realidad deshizo el último cambio que hayamos hecho. Pero como esto fue en bloque. Es decir, hizo un solo proceso en bloque. Entonces, deshizo todos los cambios. ¿Vale? Entonces, miren acá. Que ya por qué está correcto. ¿Vale? Muy bien. Entonces, con esto terminamos el minicurso. No sin antes mostrarles una página que te va a ayudar a querer BIM. De una manera mucho más agradable. Es un jueguito. Pero te va a permitir tomarle más cariño. Yo personalmente la uso para ir como practicando. Y me parece bastante, bastante bonito. Entonces, acá la traigo. Entonces, esta es la página. Se llama BIM-Adventures.com. ¿Ok? BIM-Adventures.com. Este es un jueguito en el que tienes que ir por un laberinto. Y ir reclamando tesoros. Descubriendo tesoros. Conversando con los avatars. Donde los que te van diciendo. Que es lo que tienes que ir haciendo durante el proceso. ¿Ok? Voy a tratar de jugarlo. Entonces, aquí están las bases. Ya sabemos. L-J-K-H. Se pudo salir. Se supone que no se debería salir de él. A la parte verde. Te explica de qué trata el juego. Qué es lo que tienes que ir haciendo. Y él te va. Explicando los pasos que debes ir haciendo. Para resolver. Y encontrar. Todos los. Todos los tesoros que hay. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Hay un tesoro. ¿Vale? Pero no me puedo saltar las piedras. Para poderme saltar las piedras. Pues tendré que moverme con alguna letra. Como la E o la W. Que me permite pasarme entre palabras. ¿Recuerdan? Pero eso te lo va a ir destapando cada vez que llegues. O cada vez que encuentres alguno de los premios. ¿Vale? Entonces te lo recomiendo. Para que aparte de que te distraigas. Vayas practicando tu BIM. Mira. Por ejemplo. Ahí ya me dijo. Te necesitas las letras W y E. Para navegar entre las palabras. Etcétera. Entonces. Voy a volver por acá. Espero que te haya gustado. Este minicurso. No olvides. Apoyarnos. Como siempre. Con tu like. Compartir. Suscribirte. Si es la primera vez que llegas por aquí. Y déjanos tus comentarios. A ver. Que te pareció el curso. Y que otras ideas hay para los nuevos minicursos. Nos vemos. Chao. Chao. Yo seguiré jugando por acá. Chao. 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 Chao.